ahora youtube es el capítulo 15 si no me equivoco no 14 o 15 de hacer aquí revelación si no bueno ahí van a ver la portada y en el título así que el capítulo pasado lo que hicimos es este avisarle a asegurado el nombre otra vez bueno al que no se cargó de vigilar a tarik ya que le informamos de que él no era el traidor él está investigando quién estaba detrás de todo esto entonces nos equivocamos nosotros entonces al momento de que nos fuimos el tío estaba sospechando de nosotros pero bueno bueno luego después de eso vimos con sofía para para hacer un trato ya que ya para ir un viaje de una semana algo algo así más o menos entendí qué qué bueno nos va a dar información aparte de que le demos una flor así que como parece yo presiento que estos dos van a andar en una una no sé en un presentimiento si ve que estoy pensando en la palabra es que estoy buscando la palabra pero pero ya bueno el chiste es que estos dos seguramente se iban a andar los predices de que se conocieron o yo pensaba que iba a estar con él con el príncipe pero no es al revés así que bueno vamos a la florería me gusta esto hoy una vez fui una tirolesa hubo fue muy genial la verdad una experiencia muy bonita desde que desde que era que tenía ocho años si no me equivoco cuando iba a la primaria desde que tenía ocho años yo quería subir una tirolesa en en bioparque pero como yo estaba un poquito más chiquito no me dejaron subir ok me pasé este estaba muy chiquito no me dejaron subir ya por unas semanas unos meses si no me equivoco no un mes mínimo fuimos a un lugar y este la verdad dije no voy a subir una materializa no costaba mucho la verdad y bueno una experiencia muy muy buena la verdad así que ya cumplió uno de mis sueños pero vamos a ver qué pasa parece su nombre con dinero para gastar qué buscas amigo mío tulipanes blancos si los tienes ah tulipanes discúlpame pero se me han agotado otra cosa tal vez no depende de mí por desgracia de acuerdo mira quizá sepa dónde conseguir tulipanes frescos espera aquí a que vuelva tardaré una hora a los humo 2 no pienso esperar una hora siga al floresta para el huerto donde consigue sus flores porque hay que seguirlo nada más solo que tener mucho cuidado que no nos descubra vale este es que como como sabemos esio está como dice interesado lo de la puerta de los primeros asesinos así que perdón perdón vale seguilo porque lo estoy perdiendo parece que tenemos otro lerdo eh ah como chingan estas quítate vale vale ahí va 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 vamos a tener mucho una hora o dos hijos según él pero no no obviamente nosotros no queremos esperar porque necesitamos saber de la información ok recoger tres tulip tulipanes no pues no y donde recojo eso estos son tulipanes ah ya estaba en el piso llevamos uno uno de tres a chinga ah ok no se ven los tulipanes estoy buscándolo como idiota muy bien dos de tres pero primero para coger este cofre bien 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 aquí debe de haber otro tulipán no se ven no se ven pero bueno según está ahí pues si ladrón de flores jaja bueno ahora si regresemos vale ya me había acordado de este lugar ay no lo puedo creer porque no salta cuando tiene el gancho vale creo que me desespera mucho de que si salta a lugares altos pero no usa el gancho o sea sigue subiendo con las manos normales bueno normalmente que decíamos es una buena herramienta la verdad ahí es usted creo que es por acá van a estar lejos la misión ahí está yo sé no sé me voy a callar qué es esto un regalo siéntate son preciosos gracia quería agradecerte que me permitas desempeñar un pequeño papel en tu aventura un pequeño papel es suficiente en esta aventura créeme eres todo un misterio hecho auditory lo siento no pretendo serlo no pasa nada es fascinante parece esquisito vaya gracias qué tal con el último código ah el código sí lo resolví hace unas cuantas horas te lo daré muy pronto ay pinche exio cómo no se ha dado cuenta exio es en serio no estás entendiendo la indirecta o sea está claro que queda algo contigo pero no no lo puedo creer qué pasión es en serio que enamoraba a todas bien primero enamoró bueno estuvo con su pareja segundo estuvo con Katherine tercero se ligó a Rosa y luego está Sofía o sea qué pasó voy a decir bueno creo que lo entiendo yo creo que se está enfocando en el mismo en su cómo se dirá en su misión principal ya que no quiere que los templarios cómo no llegué ahí de los templarios ya que es prioridad ya de él como ya es líder de cómo se llama de Italia si no era Italia y pues vino acá para respuestas ¿saben? ¿por qué las misiones están lejos? no entiendo yo digo que es para hacer misiones secundarias y así bueno parece ¿no? no sé para esa parte no lo he registrado no es peligroso eso es peligroso oye ya sé usted vale perfecto bien gente bien a ver acá acá otro de estos pocos no importa no quiero saberlo eso no puede ser producto de una mente buena cállate tú tú no sabes bueno a estar abajo vale estoy bajando hasta ahí arriba ok ay no lo puedo creer no sé por qué me bajé pensé que estaba abajo muy bien bien señales de símbolo tercera parte ok hay que buscar los símbolos ese no es a la segunda bien ahí está ese quedó en la atalaya pero no no lo es no ya hubiera ya hubiera salido ok has perdido la cabeza lo bueno que no me dio la maldición perdón discúlpeme discúlpeme tengo prisa tengo prisa tengo prisa ok aquí hay mucha concentración vale bueno llega acá donde tiene que llegar y tenemos la cuarta llave no sé cuántos llaves sean gente pero al parecer creo que van a ser como unas cinco porque falta recuperar el de bueno tenemos otro libro para encontrar la otra llave al parecer falta uno creo que tienen los templarios no sé la verdad muy bien como no se da cuenta eso o será por eso que eso ya no hace eso o quien sabe yo digo que es el juego uy mocos si si puedo perro castroso bueno ok pues digamos avanzando ok no sé por qué pero me gana el sueño vale no sé qué comentar no sé yo digo que no sé qué voy a pasar después de conseguir las llaves qué voy a pasar porque no hemos sabido nada de Desmond solo no sé qué otros capítulos fue estuvimos con Desmond menudo idiota tendrá lo que cállate cállate deja busco cosas deje busco cosas ok vale ah ya vimos dónde estamos ¿no? dónde dónde empezamos bueno cuando le dejamos los tulipanes a Rosa a Sofía perdón a Rosa me hubiera gustado que estuviera con Rosa y me di cuenta que dijo que puedo hacer esto el de salto doble ¿se acuerdan? bueno el de llegar a lugares más lejos de trepar vamos ok mi oreja se me está cansando ¿por qué? ni idea como les digo no estoy acostumbrado a los audífonos todavía ok la torre de la doncella ¿no me he dejado por los pueblos? no 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 ok así que los vacías no sé el faro que me preocupa que hayan enemigos muy bien otro símbolo del asesino ah creo que ya sé no había ok acá está la entrada ahora entiendo por qué tiene los ganchos ya es como una llave de vez de la de la hoja oculta ya es este ya es este ¿cómo se llama? ya es el gancho como llave ya no es la hoja creo que lo he repetido chingo de veces pero bueno me entendí solo me permite es que me me caigo gordo con mis orejas ah que rápido no puede ser muy bien yo digo que por eso se llevaron la hoja oculta que tenía Ezio para poder entrar a los lugares obviamente con la presión para que salga el agua y como carajo resuelvo el puzzle de la torre de la doncella no bueno como la resuelvo a ver ah ok ah perfecto ¿por qué no te vas al lado? ok ok perfecto vamos vamos bien ahora hay que resolver un puzzle a ver ay no me jodas tengo que correr rápido ¿pa' dónde? va pa' acá no maldición no otra vez vamos a esperar vamos a esperar mejor es que a ver tengo que ir por allá obviamente obviamente en ese lugar no puedo subir ¿qué pasa si se cierra? ah bueno otra vez vale sigamos subiendo por acá vale vamos vamos sesión ah ok ok digamos si no la hubiera cagado ahí en esa parte no hubiera pasado eso sigue bajando el agua ok ahí no no pasa nada bien ahora vamos por acá parecerá que llegara allá ¿no? muy bien si al parecerá que llegara acá ok sigo 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 ay buena bueno fácil está fácil la que no me sé es la del sigilo eso sí no me lo sé muy bien muy bien muy bien supongo que falta otro ¿no? bueno ya ok ahora para llegar ahí como ah ok hay que activar esta palanca vale ah mocos ok es lo mismo pero hay que llegar del otro lado vamos 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 bien lo logramos solo que el primer intento si la cagué vamos a ver una patadita ya con eso oh ahí está tenemos que subir vale vamos a recuperar la llave demasiado vale ahora para donde porque hay que dar la vuelta no supongo no como ahora para donde hay 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 caray a ver guíame guíame no por el parecer acá si puedo ah ok puedo subir hasta acá arriba ok perfecto entonces si la tiene bien ahora por acá por acá bien ahora llegamos acá antes de agarrar eso vamos a saquear porque obviamente me da dinero eso vale la pena ahorita el oso me va a dar poquito ¿no? ¿qué dije? a ver espero que este me dé mil no bueno lo que cuenta es lo que cuenta bien tenemos la otra llave muy bien cuatro de cinco llaves ok si son cinco llaves entonces entonces al parecer vamos a recuperar la quinta por a derrotar al templario que estaba en la torre ¿se acuerdan? en el principio bueno igual un peloncito desde el primer juego muy bien vamos a ver qué pasa en esta parte y lo vamos a dejar hasta ahí ¿vale? oh lo dejamos aquí ok muy bien espero que les haya gustado el video de hoy si pueden denle me gusta suscríbanse a ti y la campanita para que nos pongan los videos y nos vemos el día martes como ya había dicho en el anterior video que subí así que me despido bye 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 la campanita ya Gracias por ver el video.